Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Hasta los mejores amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo. Hay muchas personas, amigas, amigos, que se molestan, se fastidian, se enojan, porque no pensamos igual que ellas, porque no estamos de acuerdo en lo que ellas dicen, en lo que ellas hacen, en lo que ellas expresan, en lo que ellas manifiestan. Hay personas que quisieran que todos pensáramos igual que ellas, eso es imposible, amigas, amigos, cada cabecita es un mundo. Cada cabecita trae sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias maneras de percibir las cosas, y en la mayoría de los casos, esa percepción es muy diferente a la de los demás. En conclusión, no todos pensamos igual, no todos pensamos de la misma manera. Y si hasta los amigos, los muy amigos, no tienen tampoco por qué estar de acuerdo en todo, menos lo vamos a estar con quien no son amigos, con quien son simples conocidos, o gente de ocasión. Por eso, hasta los mejores amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo.